El doctor Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura, ya saben quién. En referencia al brote de influenza había de alta panojesidad, patogenicidad. Me permito informar lo siguiente, es una enfermedad que actualmente afecta a cuatro continentes, Europa, Asia, África y América, ya que se disemina a través de la migración de las aves acuáticas, principalmente patos y gansos. En Europa se han tenido que sacrificar 52 millones de aves. Debido a su presencia en Canadá y Estados Unidos, en donde han sacrificado más de 50 millones de aves, se preveía que tarde que temprano la migración de patos y gansos la atraerían a México. Por lo que desde su aparición en este continente, los técnicos de Sena Zika analizaban aves silvestres para detectar su presencia de manera temprana y poder actuar con oportunidad para salvaguardar la producción de carne de ave y huevo. En México hasta el momento el virus se ha encontrado en cinco granjas comerciales, tres de ellas en Sonora, una en Nuevo León y una en Jalisco, así como en tres explotaciones de traspatio en Chiapas, Chihuahua y Estado de México, con un total de 852 mil aves afectadas, lo que significa el 0.040 por ciento del inventario avícola nacional. Para disminuir la probabilidad de diseminación del virus y mantener la oferta de productos avícolas, Sena Zika aplicó la cuarentena interna en Sonora, Jalisco y Nuevo León, lo cual implica que para movilizar y comercializar productos avícolas de esas entidades, los productores deben demostrar que sus granjas están libres del virus a través de pruebas que se practican en los laboratorios oficiales de la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de mi cargo trabaja de la mano con la industria avícola mexicana para continuar abasteciendo de forma regular al mercado nacional, el cual hasta el momento no se ha visto comprometido. Como parte de las actividades de control del brote, la Sena Zika autorizó la vacunación estratégica de las aves, por lo que antes de que concluya la presente semana, iniciarán las labores de inmunización en las zonas de mayor riesgo zoosanitario. Finalmente, es importante comentar que este brote no significa un riesgo para la salud pública, ya que la IA es propia de las aves y es transmisible entre ellas. Además, las aves afectadas son inmediatamente sacrificadas, por lo tanto, nunca entran al mercado.